1, 2, 3 2, 3, 4 3, 4 4, 4 4, 5 5, 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 14 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 18 14 14 15 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 16 16 15 16 15 16 16 16 16 18 18 19 22 22 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 23 24 25 26 26 27 28 28 29 29 29 29 30 30 31 pero como dije qué lástima no cayó nada es que fui algo así medio muy sexy con esa playera y un pantalón ajustado o entubado una regresa de mis raíces ya los había dejado utilizar ya los cambié por la ropa deportiva los que me han visto por allí más de mis compañeros de trabajo me han visto que ya cambié drásticamente de outfits y ahora no soy muy deportivo y pues así pues en cuanto a la feria creo que está un poco mejor que los años anteriores me gustó de hecho lo que no sé creo que el cambio de de gobierno le hizo bien a la feria porque es algo diferente no recuerdo que me hubiera gustado tanto como las anteriores veces y ambos y si no sé si es mi percepción de la realidad toda distinta o no es así que es hay mucho comercio creo que estoy loco no sé qué pero me pareció exageradamente comercio aunque debe ser normal no digo pero pero bueno en la parte de lo que es los nuevos mecánicos pues no tuve la oportunidad de subirme aunque quería pero como soy un hongo o un lobo solitario pues ando solo fui solo de hecho estaba buscando con quien era había quedado con mi amiga chelly pero tuvo unos problemas recientemente familiares y supongo que no se lo hizo posible no estaba con los ánimos de salir pero bueno no hay haber otra ocasión que pueda salir a un lugar con chelly y nos divertimos mucho y y vi a mi hermanita por allá con mis con mi sobrino y mi sobrina que no conocía es que tengo sobrinos y sobrinas que aún no conozco y si ahí estaba mi hermanita con mi cuñado los saludé les deseo una maravillosa noche por ahí y yo me fui y eso fue la vez saludos saludos a tu mami al cuñado y y a la sobrina Natalia se llama ¿no? Natalia Natalia ¿no? saludos a ella y a tu hermanastra ¿cómo se llama? se me olvidó su nombre pensé que iba a estar con ustedes pero corazón dije hace falta el que y si era tu hermanastra ¿no? pues bueno un abrazo para todos ustedes sí se me cuidan y ajá y pues eso es del lado de la feria y pues es el sábado pues no sé si tenían conocimiento de la tormenta tropical que se está acercando como dije en un video previo que subí a facebook de hecho no sé si lo tuve la oportunidad de ver en face y en mi estado de whatsapp ahí lo subí también como dije ahí en ese video pues no representa un peligro significativo para la península de Yucatán y más acertadamente en Mérida no va a tocar Mérida afortunadamente como dije se va a ir ahí muy al sur de lo que es Yucatán y pasará por primero por Belize después el sur de Quintana Roo va a llegar unas fuertes lluvias ahí en lo que es el cono sur de Yucatán y va a salir mañana por la noche ahí al sur de Campeche hacia el Golfo de México siendo ya depresión tropical va a salir y pues ojalá que todo quede va a ser tranquilo como siempre mejor dicho que pase todo tranquilo como siempre y no pasa mayores y ajá y pues en cuanto a los 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 videos o videos que de mi TikTok eh eh me estaba preguntando que los fans los fans que que han que han visto esos videos pues me está preguntando que que onda eh a quien estoy tirando mierda en los videos eh voy a aclarar no estoy tirando mierda a nadie bueno no bueno eh el hecho es que no estoy tirando mierda a nadie eh solo estoy haciendo unos reproches a una persona eh supongo que algún día tendrá ese gusto de verlos eh estoy haciendo unos reproches eh es todo y no estoy tirando mierda aclaro otra vez de nueva cuenta no estoy tirando mierda solo estoy haciendo alusión a lo que resultó algo que yo tenía con una persona todo aunque pueda hacerlo tirar mierda pero no lo más sensato era no hacerlo porque hay muchas cosas personales entre yo no y no considero correcto hacerlas públicas y no lo voy a hacer y no lo quiero hacer y ajá y pues entonces te dirán por qué subiste esos videos si no te estrenó mierda pues originalmente tenía pensado subir esos no subir sino que poner esos tres videos en este pero iban a ser como dos horas y tanto de video y pues como que no para qué aburrirlos tanto con con un sin fin de video que que gira sobre un tema solo y pues mejor decidí cortarlos y hacer la serie de María Magdalena versión hombre 2024 y hacer una serie de tres y después este video y donde explicaré ya todo trasfondo de de lo que hay obviamente que no voy a mencionar verdaderos nombres porque derechos de autor reclamos después de derechos de autor y y y no no voy a cambiar nombres sí obviamente pero bueno también situaciones voy a cambiar para no llegar tanto y ser muy específico hacia a quien me refiero pero la idea es la original la misma ya y pues esto lo que vamos a hablar más al rato la historia detrás de todos los videos es desde mi perspectiva mi muy personal perspectiva de nadie más es lo que yo entendí lo que yo pasé lo que yo viví y lo que me demostraron pues si más bien esa es mi versión existe otra versión pues ya es asunto de otra persona y no mía dale y aclaro otra vez estos videos esa historia que voy a contar hoy no tiene la intención de perjudicar a nadie ni quemar a nadie no es una historia donde voy a tirar mierda a nadie ni a ninguna persona no voy a tirar mierda no aclaro de una vez solo voy a hacer un una anécdota ya vale pues y tenía preparado algunos saludos para algunas personitas pero ya se me transportó la mente y a ver si recuerdo es que bueno vamos a empezar con el consentido conce me estaba me estaba diciendo el consentido bueno el consentido es un es uno de mis supervisores ahí en el trabajo así le así le dicen bueno uno uno de sus apodos es el conse el consentido y pues me estaba comentando que vio todos mis videos y no no vio mi o no tuvo la oportunidad de ver la parte donde le envió un saludo hoy precisamente estaba revisando mis videos de youtube y busqué la parte donde donde le envió su saludo en el video donde donde narro la historia del tipo incómodo que me topé ahí en un bar de mala muerte ahí ahí fue donde mencioné su saludo del consentido así que conceptos y le dije dónde en qué minuto exactamente está y pues y si no lo viste pues conce una vez más pues aquí tienes tu saludo otra vez y pues conceptos como ya te había dicho en ese video pues pues así como como con los demás pues es un es un placer chambiar contigo nos 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 comunicamos muy bien y pues y sacamos la chamba como debe ser pues a ver cuando volvemos a coincidir en turnos la próxima semana voy a estar con el perrío de hecho sí con el perrío subo a lo que es el turno intermedio de tarde noche y pues tú también no vas a la ah no nos vamos a seguir viendo de hecho porque tú tú vas a la a la noche también no 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 con sí pues ahí pues ahí nos vamos a ver con sentido pues ya sabes es un es un es un pleasure chambiar con usted y con su equipo pues y y pues me da pena algo con se lo lo del casillero o locker pues solo fue una solo fue una 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 propuesta no no era obligatorio si no querías pero con tus comentarios de que eso lo que tú quieras me dé no sé lo interpreto como que no estás como que te obligué a que me dieras tu locker y tomaras el el de supervisor como te dije solo fue una sugerencia si no si no era de interés dejarlo pues me hubieras dicho con tu aconvenza yo hubiera entendido y hubiera seguido esperando y entiendo que es ese lugar lo que viste ahí en los casilleros desde que iniciaste y todo y pues dentro de la nostalgia y de dejarlo y pero bueno y como te dije te agradezco porque ya lo tengo yo ocupé ese lugar y y pues lo dejaste en buenas manos yo lo cuido y todo dale no te preocupes por tu locker de verifier si y pues si pues aquí más ah pues ah también quería ahora que me acuerdo en los videos que tengo grabado pero no he hecho edición porque por x o por y es que voy a ser sincero no me gusta como salgo no me gusta así que los tengo ya en la computadora y todo y pues hay unos videos también mando saludos a a al ingeniero modo ingeniero como como usted vi que está ahí en su viaje de luna de miel no ahí en el sur del país en el sur del país no el sur del país no vi que estaba ahí turistando pues mudo y pues estaba platicando con usted hace poco y me comentó sobre su ascenso ¿no? y pues como le dije me llena de orgullo ingeniero mudo y que bueno que bueno que lo hayan tomado en cuenta para ese puesto pues ya sabe usted que es una persona muy inteligente muy eficiente en todo lo que hace pues demuestre de lo que está usted hecho ingeniero Joshua y de lo todo hay que adelante ese departamento que va a tener su cargo pues ya sabe le mando un saludo a usted de su esposa y a sus pequeños si no ha tenido la oportunidad de conocer a sus pequeños ingeniero Josué y pues ojalá un día pueda conocerlos a sus retoños me daría mucho gusto y pues para los que no saben quién es el ingeniero mudo o ingeniero Josué vamos a hacer una anécdota rápida porque no quiero extenderme en esta intro el ingeniero el ingeniero Josué es hermano de alguien suelo decir alguien bueno es hermanito de alguien y fue a través de él que por cosas del destino el ingeniero modo cayó a trabajar donde yo trabajo actualmente y ahí nos conocimos pero como ya me habían hablado muchas cosas de usted mudo yo lo tenía en una imagen como que muy diferente a lo que es usted pero una imagen yo tenía de una imagen así como que muy negativa de usted pero cuando lo conocí fue totalmente diferente a lo que me habían mencionado en sus apologías o historias y pues me da gusto que usted no sea eso de lo que me contaban y como le tengo manifestado un día usted Josué es uno de mis ídolos por algo que hizo en el pasado por eso yo lo admiro y es mi valor dale y y pues estuve ahí un poco de tiempo trabajando con aquí su servidor pero por cosas pues yo me fui y él también se fue y así fue nuestra fugaz amistad no mudo pero después nos contactamos y y por una oferta de trabajo gran mudo y y fuimos los dos a ver qué onda y nos quedamos pero por cosas que no podía controlar pues no se me hizo conveniente quedarme porque por una por ese esa situación que surgió usted sabe cuál fue me hizo no trabajar un mes prácticamente porque estuve haciendo cuidados a esa persona a mi padre y después analizando a profundidad vi que no me convenía porque está demasiado lejos el lugar o centro de trabajo y se me complicaba mucho me estresaba de hecho pensar la idea de que tengo que invertir más tiempo de lo normal para salirme de el fraccionamiento donde vivo hasta donde queda el centro de trabajo y por eso ya opté por no seguir y pues y me da gusto que si yo no pueda que me arrendarme allá pues usted siga allá dándole dándole y pues no se rinda ingeniero Josué digan digan lo que le digan que se los pase por el arco del triunfo y a lo que va usted a ganar dinero punto no cumplir expectativas de gente envidiosa que usted ya sabes quiénes son ahí en donde trabaja usted siga mi consejo como le digo ignórelos ríase piense porque uno son los verdaderos pendejos y conformistas y pues están acostumbrados a a poquito pues ese es problema de ellos no y pues como usted dice se va a ganar lo que uno quiere no lo que los demás quieren así Josué ya sabe que para mí usted es un casi un hermanito me cae muy bien eso todo dar y pues y también le agradezco mucho su confianza que me ha depositado y lo llevo aquí en el corazón dale Josué nos vemos pronto o a ver cuando nos vemos espero algún día volver a coincidir con usted por ahí o por allá pues ya sabe seguimos platicando por WhatsApp y es que perdón por los perros es que es que tengo una buenísima suerte con los perros sinceramente ya sea por esto y que por el otro si me animo a subir el video de mi buena suerte ahí van a van a encontrar la anécdota de de los perros y pues también un saludo a quiero mandar un saludo muy especial a un joven de 65 años o más don Francisco Magaña que tal don Francisco o para los cuates don Panchito don Panchito como usted hace long time que no le no sé de usted la última vez que whatsappeamos fue ese día que usted me me hizo el favor de ponerme una recarga de bait y lo cual tengo pendiente de hecho se lo voy a transferir no se me ha olvidado y pues como le dije le agradezco porque ese día estaba corto de de money y necesitaba el tiempo aire porque estaba fuera de casa y no no tenía datos y se lo voy a transferir o se lo reembolso cuando lo vea otra vez en persona dale Panchito y pues como está de salud siguió mejorando de de su de su operación que tuvo recientemente es que don Panchito por poco se nos va a conocer a San Pedro este año porque eh un día Panchito me contactó y me contó lo que le había pasado y pues cuando me lo contó pues si quedé como que medio sacado de onda como que Panchito porque no me lo dijo antes o o o no sé y pues pues afortunadamente gracias a al Padre Celestial pues eh tenemos Panchito para mucho tiempo más y espero que sea mucho más eh pues que es que bueno que se logró recuperar y todo y pues ya sabe Panchito no me no me deje sin informarme de lo que le pasa para ser pendiente también vale y pues pues como como le funciona su compu esa de de Aliexpress porque a mí esa compu lo soy sincero eso es una maravilla esa compu es 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 eh es de lo más nuevo de hecho era versión 2024 y me encantó de hecho a mí me gustó eh aparte de lo que es el hardware el 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 ssd es ssdm eh y si me gusta esa compu se mueve como pez en el agua abre aplicaciones carpetas y todo de maravilla muy buena versión muy buena inversión te lo reconozco de hecho pues ya sabe Panchito cuando usted tenga problemas con lo que es las computadoras pues localíceme y ya sea presencial o vía remota le doy asistencia yo con gusto lo hago dale Panchito y pues Panchito lo lo vine a conocer hace como ya más de 10 años no era Panchito eh cuando yo trabajaba allí de de oficinista en esa en esa organización no gubernamental ahí conocí a Panchito a través de una contadora su colega de Panchito Panchito es contador ella me presentó a Panchito y y así fue como empecé la amistad con Panchito ya que ya que también le le daba soporte a sus computadoras de Panchito pues así nos empezamos a llevar mucho eh eh don Panchito y yo tenemos una amistad muy 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 fuerte eh somos como si fuéramos un papá e hijo sinceramente Panchito cuando tengo la oportunidad de de irle a ver eh me alegra el día me 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 sentí bien es usted un amor de persona no sé si ya se lo habían dicho pero para mí es un amor de persona y aparte he visto que no se pierden mis 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 publicaciones de de Face de TikTok y y de Whatsapp Panchito es una es una es uno de mis fans Panchito de 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 mis publicaciones en redes sociales y me ha dicho que que se ríe mucho con con mis ocurrencias que publico que lo hacen al día y pues para eso está Panchito para eso lo hago para sacarle sonrisas a usted y otras personas y Panchito pues se me sigue cuidando ya sabe avise si le pasa algo para que si usted pendiente y no me venga a enterar después que salgo el niño dale Panchito y nos estamos viendo y ya sabe contáctame si necesitan soporte o alguna otra cosita aquí estoy yo dale Panchito cuídese y también quiero enviarle un afectuoso y un bien especial saludo a a uno de mis camaradas ahí en en el trabajo a una persona que también cada que me me reúno momentos con él me la paso de pelos me la paso re bien por las pendejas que que se nos ocurre y nos empezamos a compartir Dari o Dariel Dariel como está usted Dariel ya había hace tiempo que no coincidíamos en turnos y esas dos semanas que han pasado no si dos dos me lo he estado tapando mucho y pues que bueno que usted esté por ahí porque como le acabo voy a decir sus coherencias me 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 matan de la risa me hacen el día de hecho me hacen olvidar cosas que ando pensando y me hace pasar momentos agradables Dariel y pues y pues no sé si ya le había dicho que usted es es un buen elemento es una de las personas más eficientes hay una empresa se lo reconozco lo que usted bueno mejor dicho lo que otros se llevan llorando usted se lo lleva riendo trabajo Dariel trabajo carga trabajo es que yo he visto que usted es una persona que que está que le puede llenar la cámara y y está sube baja y sube baja y sube pone acá pone acá y ni en cuenta por eso para mí lo considero eficiente porque ese trabajo que usted hace a nosotros nos no nos beneficia nos 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 ayuda de hecho así tenemos más oportunidad de bajar más camiones procesarlo y ingresarlo otra vez y pues eso para nosotros eso necesitamos la fluidez de la recepción y como le dije muchas gracias por estar ahí es usted un buen elemento me gusta su forma chambiar aunque a veces se pase un poquito usted de amargado pero nada del otro mundo gracias daddy y pues me gustaría que los demás de sus compañeros de usted sean como usted lo que otros se llevan llorando usted se lo lleva riendo trabajo y ahorita que estoy hablando de usted se me acordó me acordó del pedrito y si es demasiado afortunado el pedrito al quedar acá pinche pedrito doblemente afortunado y pues también cuando me junto con usted y el pedrito el triple de de maravilloso me la paso riendo con ustedes y pues espero que tengamos dariel y pedrito para mucho tiempo y pues el tiempo que yo logre estar ahí me saquen sonrisas se los voy a agradecer mucho pues nos estamos viendo un saludo donde quiera que esté en su natal y recuerde dos como la gente y los demás como vengan ay cierto ya no estás adorado me dijo pero bueno recuerde que ahora que ya no estás adorado pues dos al año no se daña en fin Dari se cuida saludos pues es así como ya llegamos al final de esta intro creo que tenía más saludos pero como les dije se me traspapeló debido a algo que surgió hace no el fin de semana pasado y eso me dio a pensar como que pues sí pues también esta semana la semana el fin de semana anterior estrenamos una una sección nueva la capilla del cura gay no pude ver mejor nombre para una sección que me llenó de emoción y me hizo aflorar mi creatividad ya sé qué voy a contar en esta sección espérenla va a estar muy bueno he estado pensando mucho en lo que voy a incluir en esa sección de la capilla del cura gay de hecho estaba haciendo confesiones del cura gay pero pero no lo 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 pero pero no decidí hacer otra serie de videos lo que es lo que son los titulados María Magdalena versión nombre 2024 pues como les dije me cayó como danía al dedo porque a través de ahí voy a voy a hacer muchas anécdotas no necesitas sino voy a contar muchas experiencias que que he vivido en el pasado y son dignas de mención en ese en esa sección dale estoy entre entre dos que he pensado ahorita bueno esos días sería la de Samuel o la de Emiliano estoy entre dos pero aún no me decido voy a pensarlo más a profundidad con cuál sería empezar con la de Samuel o la de Emiliano pero una de las voy a incluir va a ser el próximo contenido de la capilla del coragui y voy a tratar de conseguir algo más ad hoc al personaje dentro de los lentes es parte del corage pero voy a tratar de conseguir una cosa aquí de lo que usan los oscuras para que sea más ad hoc y pueda vestir en negro para que sea y alguna un cruce fijo una cruz blanco porque voy a vestir de de negro para estar más ad hoc y no se lo pierdan y así y pues aquí llegamos con la intro y pues en el siguiente video van a ahora si es el tema principal de este show esta si va a ser una confesión del corage pero como está un poco larga pues va a estar destinada para youtube así que mírenla y sigan el hilo de la historia porque a través de eso ya van a comprender el porqué de los tres videos titulados maría magdalena versión hombre 2024 vale nos estamos viendo por ahí y no se despeguen de su pantalla cel compu o lo que sea que usen para estar viendo este aburrido video así que nos vemos por ahí agarra mesa grande en restaurante la parada recibe la mejor atención y come sano hay cortes de carne cómetela cruda término medio y bien cocida chorizo en papas y salchichas sovas como guarniciones contamos con chile en su mole revolcadas de coliflor y los frijolitos los acompañamos con totopos si te gustan los mariscos recibe unas entradas de camarón come langosta o pescado del canalón y de postre crema yaculera papaya picada y arroz con leche de zacatel pan 8 pesos la porción mencione a Hectorito locutor y reciba unos quises en su empanada viene una programaza que ustedes no están como para saberlo ni yo como para contarlo pero bueno todo esto lo que voy a narrar surgió a base de una pregunta que me hicieron aquel día cuando hice la dinámica de las questions en la plataforma y alguien me preguntó acertadamente y decía así la pregunta decía que quien es el que te hace sufrir por quien haces esos estados a quien se los dedicas y todo eso y entonces pues ahí les va un momento voy a mover el ventilador no se me vayan y bueno ya estamos de regreso perdón por interrupción fui a moverle al venti y a buscar algo de refresco y bueno y bueno antes de que yo pase a la historia o a narrar los hechos voy a darles una unos pequeños antecedentes en cuanto a esa persona y a mi para que lo después de esos antecedentes tenga más contexto ustedes y comprenda mejor todo bueno la persona se llama Ricardo Cruz o Ricardo de la Cruz como quieren llamarle y pues pues Ricardo Cruz eh entró a trabajar ahí donde yo trabajo actualmente alrededor de mi que se yo mi segundo año en personal como verificación ya que la empresa debido al volumen de procesamiento de producto pues se veía en la necesidad de requerir más personal para el trabajo físico pero como ahí el personal rota mucho en especial el que hace el trabajo físico los que son los llamados obreros los auxiliares o los multifuncionales como se le llama ahora eh rotan mucho así como vienen se van por el simple hecho de que eh no era lo que les pintaron cuando los contrataron así que los de planta o los de casa pues van rotando mucho y vienen y se van como dije entonces debido a que no había mucho personal de apoyo o que hiciera trabajo físico pues la empresa se ve en la necesidad de contratar personal externo que nos auxilia nosotros los que hacemos los procesos en el almacén y pues así así de esa forma fue que llegó a la empresa Ricardo Cruz y así fue como la conocí eh antes que que nada eh en aquel tiempo era muy diferente a lo que es hoy todo el manejo del personal eh para esos años para mi segundo año de verificación eh no había esa distinción entre personal de cada área y pues hasta cierto punto era padre porque así aprendías de todo y así fue como su aquí su servidor aprendió muchísimo hasta llegar a ser lo que es hoy y sabe todo lo que poseo en la mente de ahí en cuanto a mi trabajo pues de ahí aprendí a chingadasos a mentas de madre a a denigraciones pero aprendí esto entonces decía que en aquel tiempo pues no había esa distinción de personal de cada área eh no había personal de verificación para eh únicamente para lo que desembarques no había personal de verificación para lo que son las recepciones eh no había personal de verificación para lo que era eh la revisión y escaneo de de pedidos eh eso no había antes era por ejemplo si tú tú eres personal de verificación si estabas en en cargas pues terminabas tu embarque e ibas a a preguntarle al jefe del almacén qué onda que sigue y pues él te asignaba eh otra actividad de verificación ya sea en recepción o o nuevamente en embarques o te ibas a a escanear los pedidos ¿por qué escaneabas pedidos? eh porque en aquel tiempo los los chavos que hacían eh el armado de los pedidos pues ellos no los escaneaban eh como dije había una figura que ya desapareció por cierto se llamaba escaneador eh el escaneador era un auxiliar un poquito más elevado de rango solo se dedicaba a escanear los pedidos y pues como dije si tú eras verificador y ahí ya te quedabas libre pues te mandaban ahí a ayudar al escaneador de pedidos y ahí estabas con tu escáner escaneando los pedidos y todo entonces entonces pues así fue como llegó Ricardo Cruz como auxiliar eh o como ayudante externo llegó a nosotros y y ajá recuerdo que en ese grupo también había otro 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 tipo eh eh Roger eh es uno de los que ahora se conocen como transformers se los conoce así coloquialmente eh porque era un hombre que se siente y viste como algo que no es ni nunca será ya saben a qué me refiero eh y pues eh debido a que el Roger era también de de apoyo o o de personal de externo de ayuda pues eh me lo mandaban a mí para que me auxiliará y me ayudara en mis actividades de trabajo entonces fue así como me empecé a llevar con con Roger y todo eh aparentemente Roger era una persona aparentemente buena onda simpática a todo dar todo ese show pero Roger era doble cara apenas te volteabas y te daba la puñalada por la espalda por eso dije que aparentemente y igual muchas personas me dijeron que que hablaba a veces de mí y de demás personas no hubo persona ahí que no se salvara de que le tirara su veneno cuando se volteaba la persona y como dije te daba la puñalada por la espalda y y entonces como dije me empecé a llevar con Roger Roger eh alias la loba eh te escuchaba te contaba te hacía reír y todo era aparentemente un buen camarada y pues pues un día yo le le confesé bueno más bien le conté a Roger que a mí me gustaba cierto chico que es eventual así se le llama allá a los que no son de la empresa eventuales pero tienen un nombre más genérico con que se refieren a ellos pero es un error que se refieren así a ellos con ese nombre genérico porque la empresa que los envía bueno la la empresa contratada por la empresa para la que yo trabajo pues no es no es una empresa que está o posee los beneficios de que su personal esté adjunto a un sindicato y pues no se les puede llamar así como los llaman porque no son sindicalizados es un error el término correcto es que se llamen eventuales o personal eventual de apoyo bueno ya me salí un poco de de esto entonces decía que un momento espérame voy a voy por mi maquillaje ya veo que me estoy llenando de grasa perdón regresamos unas disculpas mel sorres mel sorres eh una maquillada rápida para que no no se me note mucho la grasa de la cara porque parezco sartén parezco sartén Con aceite O con manteca Porque eso me está metiendo Es que me lavé la cara antes de Empezar a grabar Y eso me generó Que qué oso Ah bueno Y les decía Les decía Entonces les decía que Le había comentado a Roger Que me gustaba cierta persona Cierto chico que Con quien él también se llevaba Muy bien Y pues Me dijo que Que un día me lo iba a presentar Y yo dije ok Lo cual nunca pensé que sucediera De hecho Hasta que llegó ese día Y Roger Me lo trajo Frente a mí Y Quitado de la pena Roger le dijo a A Ricardo Cruz La siguiente Las siguientes palabras le digo Ricardo A esa persona A esa persona le gustas Qué onda Te lo quieres comer O se lo tira el perro Fue tan Fue tan Fue tan único ese momento Que Ricardo Que Ricardo Solo logró Bajar La mirada Y Y Y se empezó a reír No sé si de la pena O Por lo chistoso Como dije De la situación Pero Pero Sabiamente Ricardo No dijo nada Y se quedó Y así se fueron Entonces pues Pues como yo dije Al principio de este relato Yo era En aquel entonces Pues Un Un Verificador Reciente En el área No Entonces pues Pues Como dije Que también Igual Los verificadores Nos No los pasamos Girando por toda la mesén Que aquí Que allá Y entonces Y Y antes de Cómo me de seguir Pues Quiero decir que Que a los Eventuales Comumente Se los veía Ahí En el área De lo que es Recepciones Ahí Estaban Apoyando Casi siempre Porque ahí Se requería Más Y más El trabajo Físico Allí en recepción Es Digamos El Sin exagerar 70% De el trabajo Es físico Y pues Con mucha razón Se los sirvaban allá Y pues Ahí estaban Entonces Ricardo Cruz No 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 lo veía Muy frecuente Solo esas veces Cuando A mí me mandaban Allá A recepción Y Si él se encontraba Libre Pues me lo daban Para que yo Trabajara con él Y sea más rápido La cosa Porque Con Ricardo Sentía que Se adaptaba A mi ritmo De trabajo Yo ya le había enseñado Cómo se hacen Las cosas Y qué es lo que Tiene que hacer Y él solito Sin necesidad De De estarme Pillando instrucciones Se ponía a trabajar Él ya sabía Qué onda Yo ya le había enseñado Y solo a veces Cuando Se salía De su conocimiento Pues me iba a preguntar Y yo le decía Qué onda Entonces Así fue como También Empecé a llevar Con Ricardo Entonces En esos momentos En los que Nos tocaba Trabajar juntos Pues Ahí surgía La plática Entre nosotros Me ponía A platicar con él Me contaba A sus cosas Yo de las mías Y así Sucesivamente En aquel tiempo Pues Ricardo Podría tener Como Qué sé yo Sin exagerar Como Veintiún años Pero Su físico Físicamente Parecía De Diecisiete Y dieciocho No No aparentaba Esa edad Y pues Con mucho más Razón Me llamó la atención Porque Como dije A mí Desde que lo vi Me gustó Y pues Y pues Él sabía Que también Me gustaba Y pues Se hacía el tonto O el pato Y Y así Así Y así Y así Entonces Como que 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 las Las condiciones Para los Los auxilares O maniobristas O Multifracionales Mejoraron Ya les ofrecieron Mejor Condición Supongo que De Salario Y pues Se empezaron A quedar El personal De apoyo Que contrataba La empresa Para Para planta O casa Y pues Los 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 eventuales Pues ya Gradualmente Fueron reduciendo El número Y Llegó un momento En el que Ya Ya Desaparecieron Solo a veces Roger Iba Algunos días Cuando se le requería Y Ya llevé A Roger Y ajá Entre lo que Empezaron A contratar Personal Auxiliar Para De planta O de casa Y Entre lo que Empezaron Ahí Los Eventuales Hasta Desaparecer Pues Yo le calculo Que Año y medio Pasó Que ya Desaparecieron Los 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 Eventuales Y como Como dije Roger Pues iba a veces No Iba a apoyarnos Y fue una de esas Que Que iba Cuando le Le pregunté Porque Ricardo Desapareció Del mapa No lo Volve a ver No Volvía a saber Nada De él Solo Cuando se me Acordaba Yo le preguntaba A Roger Que había Sucedido Con Ricardito Y me decía Que estaba Por ahí Que lo mandaron Por aquí Que lo mandaron Por allá Siempre como Auxiliar Eventual Y así Y así quedó La cosa Pasaron Como Cinco años Después Hasta que Cuando yo Ya era Rango más alto Ya tenía un puesto De Administrativo O operativo Un día De hecho Fue El 2023 De hecho De hecho El 2023 Me mandaron Un curso Pero Ese curso No se iba a celebrar Ahí En la sala De capacitación Que todos Conocemos Los del almacén Yo no sabía De hecho Yo ni he enterado Que había Una sala De capacitación Allí En Lo que es Atrás de la empresa Allí En lo que es Logística Transportes Y todo ese show Hay una sala De capacitación Y de hecho Ese día Que salí Para Para irme al curso Pues yo me fui A la sala esa Y Y cuando entré O sea En la sala esa Que todos conocemos Y entré Y no había Nada O sea Y pregunté Que 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 onda Que igual La correa Es el curso Y todo Y me dijeron Que No era necesaria Sino que La que está Atrás de la empresa Y entonces Que me fui Atrás de la empresa Llegué Llegué Y Igual La sala Esa Estaba en el segundo piso Bueno Está en el segundo piso Está ahí Cerca de lo que es El taller mecánico En el segundo piso Y Cuando llegué Aparte de que Habían personas Esperando Para entrar Pues estaba cerrada La sala No había llegado El El Que La Las chicas Que iban a impartir El curso Y así Entonces Pues en ese Unos momentos Que yo esperaba Pues Me Me volteé Hacia los barándales De Y Me apoyé Y empecé a ver Hacia alrededor De hecho Esa Esa parte de la empresa Es algo que No conocía Y pues empecé a observar Todo Todo a mi alrededor Todo lo que está A mi vista De 180 grados Y Y entre Eso que estoy Observe y observe Abajo Hacia 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 el fondo Vi 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 algo que Me sorprendió Hasta me dijo Con la boca abierta Y Lo que vi Fue A A Ricardo Cruz Que estaba ahí Deambulando El pobre Y Y me le quedé viendo Me le quedé viendo Desde el segundo piso Y él ahí abajito Caminando Deambulando Por El hogar Y así Y así Y Quiero pensar yo Quiero suponer Quiero imaginar Que Sintió que alguien Lo estaba Observando Y De repente Pues Como que Empecé a buscar Quien lo estaba Observando Hasta que Que dio Conmigo Y También Él puso la cara De What? De Se quedó con la boca abierta La verga Supongo que se sorprendió Porque Como dije Tanto tiempo Pasó Y No supe yo Nada de él Y creo que tampoco Supo nada De él Y Y Ajá Y entonces Así fue Y Y cuando Acertamos a Cruzar la mirada Pues Yo le hice La seña Con la mirada Que onda Y Le dije que Me esperara Así con señas Y yo iba a bajar Y pues bajé Bajé Y me fui hasta donde estaba Él Pues Empezamos a A platicar Apenas ya nos Estuvimos cerca Y pues ya Empecé a platicar Con él Shalala Shalala Blablabla Y pues Me dijo que Que Lo habían contratado Para En ese tiempo Que ya Llevaba en la empresa Como Dos años Antes de Que yo lo Volviera a topar Y que Lo contrataron Como Lavador de Unidades Y de ahí Estaba Chambeando Y pues Le dije que 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 bueno Que haya buscado Algo estable En lo que Laboralmente Se refiere Y así Y pues Y le dije que Ser de Venido de la empresa Y pues Y a ver Cuando Nos reunimos Para No sé Tomar Algo Dos como La gente Y los demás Como vengan Y pues Lo cual pues Yo creo que Le agradó Porque Dijo que sí Que le parecía Un excelente día Y pues Y pues Vi que Ya habían Empezaron a entrar Las personas A la sala De capacitación Esa Y le dije Oye Me tengo que ir Ya va a empezar El curso Para el que vine A ver Cuando nos reunimos Si gusta Estar en mi teléfono O me das El tuyo Allí pues Y Y me dio Su teléfono Para que yo Le ponga Mi número Y Y dicho yo Se lo puse Me guardé Y Y Pues le dije Me envía el mensaje Para que yo guarde El tuyo Y ok Y así quedó Yo me fui Y así Y así Entonces Como ya tenía Ya tenía mi número Pues Ricardo Cruz Se contactó Un fin de semana Conmigo Y me preguntó Que estaba haciendo Y pues Yo recuerdo Que Para esos Días Yo me encontraba En Creo que En primer turno Y le dije Y le dije Que salía Hace rato Ahora Y así Nos pusimos De acuerdo Y Ese mismo día Que era Fin de semana Como dije Era sábado Acordamos Y Y me fui A su casa Pero sin antes Haber ido yo A mi casa A la mía A Arreglarme Me arreglé Y todo Y alrededor Para ir a las Que se yo 5 de la tarde Ya estaba ahí En En el faccionamiento En Tshkakalopichem Pues me envió Su aplicación Y ya yo Busqué Las calles Y todo Entonces Así fue como Llega a su casa Y pues Ese día Pues No fue De lo más Normal O sea Compramos Avesa Nos pusimos A beberlas Nos la pasamos Muy bien Excelente Diría yo Y así 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 fue como Me reencontré Otra vez Con Ricardo Pero esta vez Ya Fue algo Más 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 Digamos Más cercano Me refiero Más cercano Que al fin Ya pude Conocerlo Más bien Estar Con él Y todo Y a partir De eso De ese De ese Tipo de Reuniones Que tenía Con él Pues Empezó Todo Empezó Todo Ahora si Van a Conocer De lleno La historia Bueno Las reuniones Entre Ricardo De la cruz Y Y aquí Su servidor Rami O Ramayo Al principio Pues Fueron así Como que Muy esporádicas Digamos Digamos que Por ejemplo Nos reunimos En 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 julio Y pasaron Varios meses Como cuatro meses O hasta más Después Nos volvimos A poner De acuerdo Y Nos volvimos A reunir Y así Y así Y así Y pues Siempre En esas reuniones Era Casi Lo mismo Cerveza Charla Música Pasaba algo Que no Me voy a Entrar mucho A contar Pasaban Cositas Que Muy Íntimas Pero eso No lo voy a contar No lo voy a contar Y Pues Por alguna razón Pues En cada Es Vezes Que nos Veíamos Pues Solo Contaba Con cierto Margen De horas ¿No? En las que Yo Podía estar Con él ¿No? Y pues No sé Yo supuse Que Vivía con Alguien ¿No? Que Llegaba A cierto Oro ¿No? Pues Pues Tampoco Pregunte No era De mi Inconvencia Aún No era De mi Inconvencia Su vida Pues Yo también Para que Quería más Sincería Ya había Ya había Tomado Cerveza Ya me lo había Pasado Súper Con Ricardo Es que Cuando digo Súper Es que Nos ponemos A charlar De muchas Cosas Y Y hablábamos Hablábamos Y hablábamos Y ya Lo que Es la parte Como que Íntima Pues Eso ya era Un plus No Era El plus Y Pero Siempre había Esas partes Y Pues No se le nega A nadie O si Y Y Y Y Y Y Y Y Pues Eh Como dije Perdón Perdón Es que 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 De no tener Brío en la cara Es lo que Me va a matar Ay Y Y Bueno Eh Como dije Eh Ricardo Y aquí Su servidor Nos la pasábamos De poca madre Eh Yo creo que Llegamos a tener Una conexión Una conexión Es que 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 Me doy cuenta Que Ricardo Para mí Se había vuelto Una persona Muy especial ¿Y por qué Y por qué Y por qué digo esto Porque 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 Pienso yo Considero No sé si La segunda O la primera No sé Pero Era Era Nuestra conexión Entre nosotros Dos Era Tanta Que Que Creo Que conocí A un Ricardo Cruz Que Que nadie Más O Como dije Pude Haber sido La Primera O Segunda Persona Que Haya conocido A un Ricardo Cruz Total Pero Totalmente Diferente A lo que Todos Conocen Y Ajá Pero Pero Como dije Me di cuenta Que Estaba Empezando A Ascender Cositas Por Ricardo Pues Tampoco Dije Nada O sea Y quedó Así Fue Pasando El Tiempo Seguido Pasando El Tiempo Y También Empecé A A Notar Que Ricardo Estaba Empezando A desarrollar Esos Sentimientos Que También Yo Sentía Por Él ¿Por Que Digo Esto? Porque Se le Se le notaba En la forma En que En que Cómo Me trataba Fue Un trato Conmigo Muy Muy Diferente Eso sí Se lo voy a Reconocer Se Se lució Jamás Nadie Me había Tratado De una forma Así Como Ricardo Pues Yo sé Y Y vuelvo a repetir Eh Ricardo Cuando Cuando Estaba En mi Compañía Eh Se Enraía Enraía Se expresaba Se expresaba Sabría A ti O sea Era 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 una Persona Super Entonces Pues Como dije Hasta Cierto Tiempo Pues Ya había empezado Yo a sentir Y él También Empezaba A manifestar Señales De que Igual Está Sintiendo Lo mismo Que yo Y Y en una Y un día Bueno No un día Antes Sino que Unos días Antes De que Se diera Otra Reunión Pues Yo me Empecé A preguntar Eh Si ambos Estamos sintiendo Lo mismo Entonces ¿Qué debemos Ser? Y Esa Pregunta Me 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 Da Va Vuelta Solamente ¿Qué Podríamos Ser Elido? Y Muchas Más ¿Cómo Él Estaría Dispuesto A Hacerlo? ¿Cómo Reaccionaría Si Le Confieso Que Hoy Estoy Enamorado De él? Y Todo Este Tipo De Preguntas Me Daban Vuelta Por La Por La Mente Entonces Pues Llegó Ese Día De Otra Reunión Y Cuando Ya Estábamos Más Avanzados En Lo Que Es La Cerveza Ya Estamos Más Relajados Pues Entonces Me Le Dije Que Le Quería Preguntar Algo Y Que Respondiera Lo Más Sinceramente Posible Que Pudiera Y Le Le Pregunté Y Que Somos Porque Hemos Hemos Estado Haciendo Esto Ya Por Mucho Tiempo Y Me Me Gostaría Saber Tu Cual Es Tu Perspectiva Sobre Esto Que Piensas Hacia Donde Quieres Ir Hacia Donde No Quieres Llegar Y Se Quedó Callado Le Bajó Su Música Se Quedó Viendo Hacia El Frente Set Tomó Su Tiempo Fueron Muchos Segundos Que Set Tomó Con Los Cuales Pensó Su Respuesta Con La Que Me Respondería La Pregunta Y Al Final Respondió Que Sea Lo Que Dios Quiera Pues Al Escuchar Eso Yo No Quedé Satisfecho Con Su Respuesta Pero Al Menos Desde mi Punto De vista Desde mi Perspectiva Pues Yo Entendí Que Habría Una Posibilidad De que Yo pueda Enterar Un Poquito Más A Solida Pues Creo Que Ahí Fue Donde Nació Ese Más Bien Se Consolidó Ese Vínculo Emocional Que Tengo Hacia Él Ahí Fue Donde Como Dije Se Consolidó Se Solidificó Se Creó Por Completo Que Hasta Hoy Voy A Adelantarme Un Poco Más Un Poquito Más Que Hasta Hoy No He Podido Deshacer Soy Sincero Voy A Ser Sincero Ahorita No He Podido No Es Que No Quiera Quiero Hacerlo Pero Es que Es tan Fuerte Eso Que Como Dije Es una Conexión Tan Maciza Que 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 Me llegué A Hacer Con Él Que Le voy a Repetir No He Podido Quiero Pero Hay Algo Que No He Lo Hago Deshacer Que Para Empezar A Que Se Desmorone Pero Se Van A Enterar Más Adelante Algo Pues Como Decía Algo Bueno Para hacer un resumen De Lo Dicho Entonces Yo Recibí Esa Respuesta Yo Entendí Que Habría Una Pequeña Posibilidad De Que Yo Pueda Entrar Más En Su Vida Y Vuelvo A Clarar Eso Fue Lo Que Yo Entendí Para Mí Fue Un Una No Una Green Flag Y Una buena Oportunidad La cual Yo No Desperdicé Y Entonces Así quedó Así quedó El asunto Pues Yo La neta Me sentía Muy Muy Emocionado Muy Esperanzado Porque Sinceramente Ricardo Me Gustaba Me Gustan Y Siempre Me Gustará Desgraciadamente Y Así Entonces Conforme Iba Iba Pasando El Tiempo Pues Yo Yo Le empecé A manifestar El cariño Eran unos momentos De Cuando Yo le daba cariño A Ricardo Al menos Para mí Eran unos momentos Tan Maravillosos Tan 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 queridos Tan Tan llenos De esperanza Como le dije Como le llegué Decir Un día A Ricardo Cada vez Que Te manifiesto Cuanto Te quiero Eso Me hace Me hace Querer Seguir Viviendo Me hace Fuerte Me hace Tener el valor De Enfrentar Mis miedos De Querer Enfrentar Todo Lo que se me Ponga Enfrente De ser Bueno o Malo Ese tipo De Cosas Y Más Cuando Yo veía Su reacción Su reacción Cuando Yo le Daba cariño A Ricardo Era También Una cosa Que Jamás Jamás En Lo que me resta De vida Voy a poder Olvidar Aparte De que Es un momento Muy hermoso Que atesoro Que nunca Quiero olvidar Ricardo Reaccionaba Por ejemplo Cuando yo Yo le regalaba Besitos en su magia En sus mejillas Mejor dicho Ricardo Cerraba los ojos Cerraba sus ojitos Sonreía Wow Era Ver eso Ver su sonrisa Que Se sentía querido Se sentía amado Se Se sentía Importante Su cara De felicidad Era Es algo que Sinceramente Puedo decir Que Me fueron Enamorando Más y más Porque yo Hasta ese momento Y puede ser Que sea así Como Yo lo voy a decir Puede ser Hasta ese momento Pues A Ricardo Yo lo hacía feliz Y así Como decía Le fui manifestando Su Mi cariño Después Le fui manifestando Lo que Yo sentía por él Lo que él era para mí Y Y todo lo demás En cuanto a Ricardo Sus manifestaciones Pues Debido a que Ricardo Es una persona Hecha A la antigua Es algo Conservador Es algo También cerrado No se le hacía O no quería Manifestar Lo que siente Pero Lo hizo Algunas veces Y Con eso me di Por bien servido Yo Comprendía Y entendía Que su Personosidad No se lo permite Manifestar Y pues Tampoco Lo obligué A que Lo manifestara Bastaba con esas Ocasiones En las que Se le escapaba Y Lo hacía Como dije Para mí Yo estaba bien servido Con eso Y ajá Y así Y así fue pasando El tiempo Aparentemente Ricardo y yo Pues teníamos algo Habíamos empezado A formar algo Que Era Muy hermoso Entonces fue Fue en una Fue en una Ocasión En la que me reuní Con él Y había algo Raro Ese día Se le notaba Más Bueno no más Se le notaba Como que Algo traía En mente Se le notaba Como que Serio Si sonreía Pero no era Tanto Como Como las demás En ocasiones Anteriores Y como dije Sospeche Algo le pasa Trae algo Y lo cual Manifestaría Después Ese mismo día Pues No 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 me equivoco Lo manifestaría En otras ocasiones Ah bueno Y ajá Y pues Como dije Ese día Que me di cuenta Que No sé si Ya había pasado Este antes Y no me había dado cuenta O Era algo nuevo De esa De ese día Pero El punto es que A Ricardo Estaba diferente Y pues Pues Eh No se dejó Yo le manifestaría Tanto Mi cariño Sino que Eh Que cuando lo quería hacer Pues cambié el tema Y Y hacía otras cosas Como evitando Y pues Eh Para no pensar mal Pues yo No quise Mal pensar No quise Verlo de una forma mala Sino que Fui Fui positivo Y dije Eh Ok Pues Ya llevamos mucho tiempo Eh Viéndonos Eh Ya no tenemos confianza Y todo Pues Ya no creo que sea Muy necesario Estar Siempre Manifestando Mi cariño Le 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 Podría haber empalagado ¿No? Eso fue Lo más razonable Lógico para mí Entonces dije Ok Sin problema Si lo haría Pero Ya no Tanto Y también Eh Eh Cosa que Me extraño Porque Yo veía Como dije Anteriormente Yo veía Que A Ricardo Le encantaba Que yo Le manifestara Mi cariño Como dije Sonreía Lo hacía feliz Y Todo lo demás Que Dije Pero bueno Lo dejé así No Quiense Más Pensando Entonces Llegó Otra Ocasión Cuando nos Reunimos Y Y otra Vez Eh También estaba Como que Esta vez Si estaba Muy a la Defensiva Lo cual También Me extraño Porque Ricardo No era así Conmigo Igual Tenía Yo veía Que tenía Algo en mente Como que Algo no Tenía Una espina Que no se podía Secar Y entonces Entonces Fue Cuando ya Estábamos Avanzados En 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 la cerveza Cuando ya Estaban Más Relajados Fue Cuando Cuando Me salió Con algo Que Me sorprendió De hecho Eso Era algo Que Él No sabía Y Después De escucharlo Pues Ya me Dice Una idea De que Por qué Estaba Actuando Así Y Para no ser Tan Largo El cuento Pues Lo voy a resumir Bueno Me reclamó Que Porque Estaban Diciendo Que a mí Me gusta Cierta persona En vez De él Y Y Y Ajá Y pues Y pues Le aclaré La situación Y le dije Es correcto A mí Me gustaba Esa persona Me gustaba Mucho antes Que tú Llegaras A mi vida Pero Cuando Tú Llegas A mi vida Ya Ni tengo Ni el más Mínimo Interés En En Esa Person Pues Vi que No Se convenció Tanto De mi Explicación Pero Bueno Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ya Sí quedó Ese tema Después Después de que Ya Se medio Calmó Con la implicación Pues ya Como que Le bajó un poco Y Empezó a hacer El 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 De antes No tanto Pero sí Se le notaba Como que Como dije Estaba algo La defensiva En otra Ocasión Cuando nos Reunimos Otra vez Fue Casi Un calco De la Anterior Pero esta Vez Me Me Reclamó Me Reprochó Cosas Que No había Yo Hecho No sé De dónde Las sacó No sé Quién Se las Puso En su Mente Y no No sé Qué onda No sé Qué pasó De hecho Me estaba Haciendo Reproches De que De que Yo le estaba Tirando los perros A otra persona A otras personas Me había dicho No mames O sea Cosa que Jamás Fue Cierto Yo Ni Tengo Amistad Con esas Personas Como para Que Me Venga A decir Algo Así No Y Ese día Terminamos Peleando De hecho De hecho Terminamos Peleando Y Yo mejor Opté Por Quitarme Sinceramente No me gusta Pelear Ni mucho menos Con 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 esa Persona Y así Así Yo me fui Ese día De ese Que vale Y en ese Y cuando Yo me Iba a buscar El Transporte Público Pues Me envió Mensajes Donde Me decía Que 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 es mejor Que ya Dejemos de hacer Lo que Estábamos Haciendo Que Se sentía Que se siente Muy confundido Que Que esto Y que lo Otra Que ya no Lo voy a Buscar Y pues Sinceramente Me quedé Impactado Jamás Pensé Leer algo Así como Me escribió Y demás Cositas Que me escribió Que no voy a decir Y Y pues Dije Como digo Me quedé Impactado No pensé Que me escribiera Así Y la verdad Para no ser Más grande El 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 asunto Pues No le respondí No le respondí Horas después Horas después Por ahí Antes de la Media noche Me 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 marcó Y Y Y Y pues como es un poco orgulloso Ricardo Cruz, no es un poco, es orgulloso, me sorprendió que dijera lo que me dijo por llamada, me dijo que lo perdonara, que no quiso decir eso, se encontraba molesto, no me dijo por qué, solo me dijo, me encontraba molesto, y pues como dije, se disculpó, se me disculpó como pudo, y pues para rematar, o para hacer más suave la situación, pues me dijo que no quiso decir lo que dijo, que le gusta estar conmigo, que esto lo que él y yo hagan formado, pues, le agrada, y no quisiera que se terminara. Y pues así fue esa noche, pues, así nos logramos entender mejor. Y así quedó. Y así, entonces, pues, su, como dije, pues Ricardo ya había empezado un proceso de, de cambio de él hacia mí. Pues, pues, eh, las demás veces que nos vimos, pues, sentí que Ricardo empezaba a desconfiar de mí. Primero fue la desconfianza, porque me siguió diciendo o sacándome mis trapitos de que yo hacía esto con alguien, que yo esto, que yo lo otro, que... Y pues, vuelvo a repetir, eh, desconozco de dónde sacó todo eso, eh, no tengo idea, bueno, sí tengo idea, pero, pero, entre si son peras y manzanas, pues, o sea, tampoco me iba a poner a, a reclamar, eh, y pues, como dije, me empezó a, a reprochar cosas que no había hecho. Lo único, como dije, lo único cierto, es más, yo le reconocí, fue lo de esa persona que, que me gustaba cuando él no había llegado a mi vida. Eso sí se lo reconocí, dije, es cierto, a mí me gustaba, pero, mucho antes de que tú llegabas a mi vida. Y así me empezó a, a reprochar varias cosas. Pues, 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 pues ya en las últimas veces que nos vimos, antes de que, desde que la bomba ya estuviera a punto de ceder, eh, me empezó a, me empezó a manifestar desprecio. Eh, 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 primero fue, eh, como dije, la desconfianza, después pasó al desprecio. ¿Por qué desprecio? Porque, eh, me empezó a, a decir, días después que nos viéramos, me empezó a manifestar que, 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 cuando está conmigo, no, no puede estar tranquilo, no puede hacer las cosas tranquilamente. Eh, también me decía que, que soy un error, eh, es un error que, se arrepiente después de, se arrepiente después de, cometer. Después, subió a que, soy una pendejada. Eh, y fue allí cuando, o, o, si no fue allí, fue cuando empezó a, a considerarme un error. Fue el que empezó a sentir remordimiento, después de lo que, hacíamos en la parte íntima. Y, y, y por último, como dije, fue, su remordimiento, eh, empezó a sentir remordimiento, de adolescente de 15 años. Para ser sinceros, para ser sincero con ustedes, y si tú lo ves algún día, eh, todo eso que, me manifestaste, desde la desconfianza, hasta, el remordimiento, que tú sentías, dolió, dolió, como no, puedes tener idea, como no pueden tener idea, es, es, es algo que, no tengo palabras para describir, solo puede acercarme. Y, pero bueno, ya, entenderás mejor, cuando veas, los, tres videos, esos que, están antes de este. Y, para ustedes también, para ustedes, público, que, que me ve, van a entender, qué sentía, o qué sentí, cuando, me manifestaron todo eso, en los tres videos, lo cuento todo, lo que sentí. Ajá, y siguiendo con el hilo de, de la historia, entonces decía que, eh, llegó al, punto del remordimiento, sentía dolor, sí, también, me decía otras cosas, que, hacía, lo cual también, me causó, me causaba dolor, y, pues, todo eso, me llevó a, caer en una depresión, desde, creo que, fueron varios meses, de depresión, en los que estuve sumido, eh, como dije, era tanto el dolor, que, llegué a un, nivel de, sufrimiento, jamás había experimentado, y me sumergí, en el, en la depresión, me fui hasta los niveles, más, 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 más profundos, llegué a sentir asco, de hecho, era tanta, la depresión, que, ni hambre, me daba, comía, solo porque, tenía que, por costumbre, pero, hambre, ni, ni me daba, entonces, yo dije, eh, estoy muy mal, necesito, un respiro, necesito hacer algo, necesito alejarme, y empecé a planear, mi, cómo, sería ese respiro, eh, eh, antes de, de que yo, 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 yo me diera ese respiro, eh, eh, digamos que, por algunos malos entendidos, que tuvimos, Ricardo y yo, eh, eh, lo que teníamos, se acabó, oficialmente, nos separamos, eh, él me dijo que, ya no soporta, ni verme, ya no, ya no quiere, ya no quiere estar conmigo, ya no era yo, lo que, le agradaba, y pues, así, pues, así, así nos separamos, parece tiempo que, que, él, y yo nos separamos, a Ricardo Cruz, eh, él lo ascendieron, bueno, dio la oportunidad de ascender, y, y aspiro para ser, conductor de un camión, y pues, se hizo conductor de camión, pero, hay algo, hay algo que no, 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 no mencioné, eh, volviendo a la parte esa, en que, cuando me empezó, a demostrar, su, su inseguridad, bueno, su desconfianza, y su desprecio, en esa parte, pues, digamos que, que hubo, él y su, mujer, su esposa, su concumbina, lo que fuera, pues, eh, se volvieron a, se volvieron a juntar, otra vez, porque, ya habían tenido una pérdida, antes, que los había hecho separar, y, pues, se había juntado nuevamente con, con ella, pues, y así, entonces, decía que, eh, Ricardo se hizo conductor de camión, y pues, yo, para ese tiempo, pues, ya no soportaba más, pues, me di ese respiro, eh, fueron dos meses que, que, me tomé, me alejé del todo, logré, pues, recuperarme, un poco, eh, pude, tomar todas mis emociones, las domé, las pude controlar, les puse correa, las enjaulé, pero eso no significa que, me desecho de ellas, no, eh, aún las tengo, como desde el primer día, aún está todo acá, acá, solo está, controlado, a raya, como dije, las tengo enjauladas, ya tienen correa, y todo, y así, pasaron, dos meses, sin contacto, bueno, no dos, más de dos meses, de hecho, creo, bueno, sí, bueno, no, a los dos meses, después que me dio respiro, pues, ya regresé, regresé, porque, por muchas cosas, y la última, pues, la última cosa, pero, no fue exactamente, por lo cual regresé, no fue, por Ricardo, no fue por él, por otras cosas, que me, que no me dejaron, más que, regresar, por eso regresé, y así, fue pasando, también, los meses, no, veía a Ricardo, por ahí, pero, X, no, eh, hacíamos, lo que él siempre, dijo, una vez, él era lo suyo, y yo lo mío, eh, y así, estuvimos varios meses, contacto cerrado, eh, un día, eh, recientemente, hace, en, septiembre, eh, Ricardo, me contactó, y, y me pidió que, fuera a verlo, que necesitaba de alguien, y fue, fui a verlo, eh, antes de que yo llegara, estaba yo muy emocionado, muy feliz, pasaron muchísimas cosas por, mi mente, cosas, bonitas, como no se pueden imaginar, yo creí que, la esperanza, ya estaba más que muerta, pero, sentí que, revivió, sentí que, sentía que, esta, que esta vez, iba a ser diferente, sentía que, iba a ser todo hermoso, aunque si, al principio, todas esas horas que, pasé, pasé, pasé con él, fue hermoso, para mí siempre va a ser hermoso, pasar mi tiempo con él, porque, es la persona que amo, y como dije, esperaba tanto, esperaba mucho, tenía tan, tantas expectativas sobre, lo que pasaría después de, de ese día de reencuentro, que nos reencontramos, después de tanto tiempo, como dije, esas horas, previas a, antes de que yo me fuera, fui, fui, fui muy especial, me hizo sentir muy especial, y lo creí, por el colmo de mis males, y me creí, ahora yo, ahora yo digo que, de haber sabido, que todo, iba a resultar, igual, y de la peor manera, por eso, lo hubiera ignorado, me hubiera ido a mi casa, bueno, me hubiera venido a mi casa, me hubiera, hubiera comido bien, hubiera dormido bien, y me hubiera evitado, caer, nuevamente, en la depresión, antes de que yo, me fuera a ese día, por si no lo recuerdas, dijiste, o dijo, para los que nos ven, que pendejas, estres, y ahí fue cuando, me di cuenta que, jamás, jamás, jamás en la vida, debía haber ido, días después, cuando, cuando, cuando quise, intentar volver a, a verlo, lo de siempre, desprecio, remordimiento, solo, solo le faltó, más bien, solo te faltó, ser un poco más explícito, para mi, buena o mala suerte, esta vida que he tenido, me han hecho conocer, las personas, de la A a la Z, y aún más, para mi mala suerte, sé leer entre líneas, y lo que no, pudiste decir, o no buscaste la palabra, adecuada, fue, me das asco, como dije, solo te faltó, ser, un poco más explícito, al menos, ya hay una novedad, al menos, tuviste consideración, esta vez, ¿y por qué no, y si la tenías, por qué, no la manifestaste, desde antes, ok, 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 Ricardo, no eres como yo, tenías, o tienes compromisos, con otra persona, y con una personita, lo sé, lo entendía, no soy un desherbrado, yo no, por eso, no quería, que tú renunciaras, a nada, ni a nadie, solo pedía, algo tan sencillo, un poquito, pero un poquito, de ti, para que yo, me sintiera, el humano más feliz, en este mundo, si hubieras tenido, esa consideración, de esa última vez, que me manifestaste, tu, un rechazo, tu desprecio, si hubieras tenido, también, esa consideración, cuando, te diste cuenta, que estaba enamorado de ti, como dije, ok, entiendo, que no eres como yo, al menos, hubieras fingido, que, lo estabas también, a mí, y así, me mantenías, un tiempo tranquilo, sin necesidad, lastimarme, con todo, eso, que me manifestaste, desconfianza, desprecio, rengordimiento, tú crees, que todo eso, no dolió, crees que, yo te decía, que te amo, por, chiste, no fue chiste, lo sentía, lo siento, hubieras fingido, no, 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 le gusta, complicarse la vida, cuando, hay, maneras, más fáciles, de hacer las cosas, te pongo, te pongo el ejemplo, tu caso, ok, no eres como yo, al menos, finge que, lo eres, así yo, me enamoré, me enamoré de ti, yo, como sea que, tú, no puedes, eventualmente, pues, yo, me iba a dar cuenta, me iba a caer el 20, que lo nuestro, es algo imposible, y, yo solito, yo solito, me iba, a alejar, si hubieras hecho eso, no te hubiera lastimado, no hubiera pasado por, tanto que me hiciste pasar, no hubiera revivido, todos mis traumas del pasado, en resumen, no hubiera tenido, no me hubieras causado, daño emocional, colateral, como te dije, yo sabía, que tú no eres como yo, que tienes compromisos, al menos finge, hubieras fingido, que si lo estás también comiendo, pero no, pero no, pero no, tenías razón, ¿recuerdas aquella noche de, no noche, aquella androga de diciembre, que me dijiste? dijiste, solo lastimas, a quienes te aman, tienes toda la razón, no te olvides discutir, y para no extendernos mucho más, ya, de lo que está este video, siguiendo con la historia, y después de esa última vez, después del reencuentro, cuando me dijeron que, doy asco, fue muy tarde cuando ya, no di cuenta que, estaba ciego, demasiado tarde, demasiado tarde, pero bueno, para el público en general, hay unos videos en mi tiktok, titulados, María Magdalena, versión hombre, 2024, son tres videos, es la continuación de esto, ahí van a, hay cuento donde, bueno, más bien, hay cuento, que es lo mal, que lo pasé, que es lo mucho que sufri, que tanto dolor sentí, vayan a verlos, muy buenos, es parte de, la serie, el cura gay, gracias a, la patrocinadora oficial, de, de mi canal, gracias a ella, por su creatividad, es por eso el título, vale, pues, nos estamos viendo, vayan a mi tiktok, vean esos tres videos, y la continuación, dale, eh, y antes que, me vaya, eh, quiero aclarar, quiero aclarar, a quien vea este video, no estoy llenando, no estoy llenando, mierda a nadie, esa no es mi intención, solo estoy, contando, mi versión, y antes de que, o sea, o si abrieron, si abrieron los videos esos, o los van a ver, le voy a adelantar algo, aquí, mismo, eh, y a ti también te lo voy a adelantar, eh, voy a ser, soy, o seré, la primera persona, en la vida, que no, te voy a ser, viano, de esta historia, o de esta película, no lo eres, no te odio, no tengo nada contra ti, porque, si yo te hiciera el viano de la película, sería muy injusto, porque es muy injusto, porque, nosotros, dos, tú y yo, esperábamos, cosas, muy diferentes, de uno hacia el otro, y aún así, sabiendo esto, estamos muy conscientes de que, no podíamos ser lo que, esperamos, del uno hacia el otro, pero aún así, seguimos, formando, eso, lo que, tuvimos, por eso, no eres el viano de esta película, no tienes toda la culpa, yo también, tengo parte de la culpa, por eso, digo que, sería injusto, y te vuelvo a repetir, a pesar de lo que, pasamos, de lo que vivimos, de, lo que nos dijimos, y todo lo demás, no te odio, no te desprecio, no tengo resentimientos, no puede serlo, porque, eres la persona que amo, y tú lo sabes, no amenaza hacerlo, y no soy así, como te dije, no sé cómo lo sabes, quería que no me trataras, como uno, más del montón, pero, desgraciadamente, recibí ese trato, pero bueno, lo he hecho, ya está hecho, y lo bailado, nadie lo quita, y si lo hay, dígame, para irle a preguntar, cómo, dale, se cuidan, esta fue, la confesión, la primera confesión, del, cura gay, la intención, de esos videos, no es, afectar a nadie, por eso, se cambiaron, varios contextos, varios nombres, porque, no quiero, afecciones, de, ninguna forma, si alguien, se siente, identificado, con esto, con esas historias, yo, que soy, el productor, el escritor, de esos guiones, no me hago responsable, es como dicen, por ahí, al que le queda el saco, que se lo ponga, dale, pues, y al final, pues, no tienes que hacerme caso, tú lo has dicho, no soy nada, fácil, sencillo, pero bueno, nos estamos viendo, continúen, o, o vayan a ver, otra vez, los videos, tres videos esos, que se llaman, María Magdalena, versión hombre, 2024, esa la continuación, en el, en la parte 2, como dije, en un estado de WhatsApp, hay una parte, que no puede controlar, no fue actuado, no fue actuado, no fue planeado, fue algo que, como dije, no puede controlar, me ganó, la emoción, pasó lo que tuvo que pasar, lo pude ver, lo pude ver, regrabado, pero, creo que, ilustra, más bien, da contexto, perfecto, para lo que yo siento, y se entiende, mejor, la historia, bueno, lo, bueno, si, lo que quiero transmitir con los otros videos, dale, y agradezco, a todo el fandom, de los conejitos, calientes, gracias por, su apoyo, sin ustedes, no sería, nada, como dije, este video, esta parte, se titula, la confesión, del cura gay, y no va a ser, la primera, ya estoy planeando, la segunda confesión, que va a ser, estoy entre dos cosas, estoy entre, Emiliano, o, Samuel, no sé, no sé cuál, vaya a ser, son, son historias, muy, muy buenas, para, incluirlas, en esa sección, de confesión, y, pues bueno, es todo, compayitos, conejitos, calientes, brincones, se me cuidan, póndense bien, y nos estamos viendo, en el próximo video, en el próximo video, quiero, si no hago, la segunda confesión, del cura gay, haré, daré continuidad, al que iba a ser, antes de, de este video, que se titula, mi buena suerte, ahí cuento, muchas anécdotas, con razón, en, buena suerte, en todos los, ámbitos de la vida, en el amoroso, en el social, en el laboral, en todo, en todo, dale, yo me divertí mucho, en ese video, que aún no he publicado, lo tengo ahí, en, en raw, o sea, puro, no lo he editado, y, espero tener, lo voy a revisar otra vez, a ver si me convence, si no, lo vuelvo a regrabar, cosa que, que me da hueva, por ejemplo, este que estoy, que están viendo, es la toma, si no me equivoco, la toma 3, yo había hecho, tres tomas de, bueno, con esta, la 3, yo anteriormente, había hecho dos tomas, y, no me gustó, no me gustó, como me veía, porque, una estaba, en la primera, estaba saliendo del trabajo nocturno, y lo grabé en la mañana, y, ay, se me veía cansado, tenía unas ojeras, una cara de zombi, así, más de la que tengo ahorita, y, no me gustó por eso, aparte, había muchas, muchas pausas, entre, entre lo que cuento, y, como que, ay, no, no me termina de gustar, la segunda, había muchos sonidos de fondo, como por ejemplo, los perros que siempre escuchan aquí, claxons, de vehículos que pasan, mmm, o, habían voces de los vecinos, de aquí enfrente, de mi departamento, y, y eso, no me termina de gustar, pues, mejor decidí, hacer, esta toma, que ya, es la madrugada, cuando haya más, tranquilidad, y silencio, así, ya puedo grabar, sin, mmm, sin muchas interrupciones, como los sonidos de fondo, como dije, los perros, de, de mis vecinos, de aquí enfrente, las voces de los vecinos, de aquí al lado, ya saben, entonces, pues, vayan a mi TikTok, ahí también estaré subiendo, videos, eh, que son más, de historias así, random, mías, o de mis pendejadas, y la última que subí, de hecho, fue, bueno, estaba intentando subir, porque, TikTok, eh, no sé si solo a mí me falla, o a ustedes, a mí me falla TikTok, pero, intenté subir, el, un video, donde, donde cuento mi, mi experiencia, en la feria de Chumacuil, eh, pero, llevaba, ya llevo varias horas, intentando subirlo, y no sube, no sé qué onda, se queda truncado, en, no sé, un 15%, de subida, 20%, 30% y todo, y no sube, no sé qué onda, qué pasa, así que, ya son 1.40 de este video, ya me extendí mucho, sorry, y pues, eh, gracias por verme, nos vamos viendo en el otro, así que, dormen bien, nos vemos, bye. ¡Suscríbete!